¿Qué es Montalbán? Montalbán ha hecho desde luego una apuesta clara por sus vinos, por sus productos autóctonos que tiene y desde luego está recogiendo sus frutos a lo largo de todos estos años. Con ella se impulsa el desarrollo económico, el turismo y la gastronomía de este municipio. Se pone en valor la hostelería, se pone en valor el paisaje, se pone en valor la riqueza de nuestra cultura, se pone en valor también el arte ecuestre presente en Montalbán desde hace muchas décadas y se hace una fusión sociocultural importante. Se fusionan los ricos productos del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, de los pedroches, a fin de cuentas, con la Campiña Sur. Esto es una andadura que iniciamos en esta cuarta edición y que pretendemos que haya hermanamientos pretendidos y que están planteándose con moriles, con montillas, con otras denominaciones de origen fuera incluso de la provincia de Córdoba, La Mancha, la zona del condado en Huelva, para años venideros. La Mancha, la zona del condado en Huelva, para años venideros.